Gracias a todos, un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia, buen martes. Avanza el proceso de la intercampaña y me parece que en ese mismo proceso está también involucrado todo este simbolismo que acompaña básicamente desde el inicio de su vida pública al presidente, todo lo que hemos conocido en ese sexenio ha tenido buena parte de sus logros desde el punto de vista de su conversación, como sabemos. Y también me parece que a partir de ello, cargando con su simbolismo, el presidente ha anunciado, como sabemos, este mismo 5 de febrero, un día ciertamente muy importante para los mexicanos, un paquete de reformas en materia eléctrica, en torno también a los órganos autónomos constitucionales, las pensiones, la Guardia Nacional, el Poder Judicial de la Federación, sin duda un baluarte de nuestra democracia. Y creo que se trata de una operación para la agenda de su modelo carismático, que es el que ha practicado, reitero, a lo largo de su vida pública, en el antes y ahora, porque en esos dos momentos clave que tuvo como dirigente social primero, el más notable que dijo el periodista Miguel Ezequiel de Nados Chapa, cuando le llamó así el principal dirigente social del país, y después en su acceso a la élite política a la silla del águila, ha cargado justamente con ese simbolismo. Y creo que también es una operación, decíamos, de su modelo carismático, porque violenta el modelo de la democracia que nos hemos dado, y actúa además en reemplazo, hay que verlo de la perspectiva de la campaña electoral, en ese mismo tono, en torno al rescate de un perfil bajo de la aspirante presidencial del partido dominante. Creo también que coloca en la agenda de la conversación la hiperconcentración del poder y también el factor político muy importante de eliminar los contrapesos de la República. Hay una pretensión, además, de reformar el Poder Judicial de la Federación, que desde luego está alentando de modo simbólico la erosión también de la división de poderes, porque tiene una búsqueda de ganar en torno a esas elecciones, en su lógica, el partido dominante, la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y también a través de ese mecanismo, por ejemplo, designar cómo sabemos a los ministros de la Corte por el voto directo. Hay que decir que los ministros, por cierto, en México sí se eligen, solo que de modo indirecto lo que propone es una elección directa que contempla, como se sabe, la desaparición de los 11 ministros en funciones y que sean sustituidos por un tribunal constitucional que tenga nueve miembros de su corriente. Es verdad que la legislatura que está en funciones y que concluye en agosto próximo no tiene los votos necesarios para cuajar su proyecto de largo plazo. Lo que importa, en todo caso, para el presidente es dirigir la conversación electoral. Algunos llaman que es preparar el golpe de estas dos fechas que hemos señalado aquí en este espacio respecto del breve año 2024 que tiene que ver primero con la elección propiamente dicha en su jornada en 2 de junio y también después el 30 de septiembre con la preparación de ese golpe que han dicho a la Constitución a través de ese paquete de reformas enviada por el presidente. Me parece que son iniciativas que son, desde el punto de vista no solamente técnico, sino político, inviables, justo porque rompen con esa naturaleza política y jurídica que es la democracia o el modelo de democracia constitucional. Y también creo que el presidente en torno a esta investida al Poder Judicial Federal es una, digamos, maniobra explicable, dado que su proyecto político en su conjunto ha sido declarado inconstitucional por la propia Corte. Faltan aún, por cierto, ser sujetas de sanción las reformas aprobadas por el oficialismo en el Senado en aquella noche negra que recordamos en la antigua sede de Xicoténcatl que aprobó justamente en todas las materias que están siendo una por una sancionadas con el carácter de inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo caso, me parece que el ataque del presidente al Poder Judicial en su conjunto tendrá implicaciones, por ejemplo, más allá del rubro del mundo de la política en la economía, porque, por ejemplo, la inversión extranjera directa puede verse afectada, dado que debemos consolidar un Poder Judicial autónomo, independiente de cualquier gobierno, porque debe generar confianza entre los propios actores económicos. Con ello, me parece que hay una pretensión del presidente para desaparecer órganos autónomos y que, por tanto, se eliminen, como decimos al inicio, los contrapesos. Y presenta, además, iniciativas como un símbolo de largo plazo para alterar y también para hiperconcentrar a la élite política en un solo grupo, en una sola persona, y no en el Estado, y no en el gobierno, y sobre todo no en el diseño del país y sus dos ramas electivas, la rama legislativa y la rama ejecutiva que le dan sustento a la forma de democracia que existe, por cierto, desde la antigüedad, desde luego con la clara excepción de la antigua Grecia, que tenía otro mecanismo, otra forma de democracia que llamamos directa, pero de la cual hemos retomado, por cierto, algunas de sus bondades, como esas formas que llamamos de democracia directa, que son el plebiscito, el referendo y la consulta que están incorporadas a nuestro diseño de país. Y por tanto me parece que en este proceso político de la campaña electoral el presidente desde luego no es y no será el jefe del Estado, sino un gestor muy importante que lo ha sido toda su vida, un gestor electoral que ha tenido las principales batallas en la victoria y en la derrota a salvo, y ahora tendrá desde luego el desafío más importante de su vida pública en una campaña electoral, en el caso del partido dominante, porque hay un contexto de un modelo carismático que no ha dependido de su gestión, de su administración, no ha dependido del aparato público, ha dependido de una sola persona, y además con una candidatura, me parece que es la parte más gravosa para él, para su proyecto de largo plazo, que ha sido una candidatura presidencial que él mismo eligió, que recuerda muy bien aquella novela del inglés Robert Musil, que aquí no es hombre, pero en todo caso será una mujer sin atributos y además también sin carisma, que es el problema principal que está teniendo en cómo consolidar un proyecto de largo plazo para que pueda partir y pueda salir adelante esta crisis de representación que tiene nuestro país hacia el futuro. Es el momento entonces en que se puede esa forma de democracia directa elegir, y los mexicanos estamos eligiendo más por coyuntura un plebiscito, decirle sí o no al presidente hacia el presente y hacia el futuro.